Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, en el día de hoy volvemos a traer al canal a Héctor Suárez y Chabelita confesando algo terrible a ese cura Ya lo sabes, si te gustan estas reacciones, si te gusta el humor, suscríbete al canal y regálame un like cuando termines de ver este video Te vas a resfriar, te voy a dar un catarón en el pecho, hijita, andale con Dios mi amor, andale Sí Y pórtate bien Pero esta no es Chabelita Ave María purísima Ay, mi padre Ahora qué, Chabela Ah, Chabela ¿Qué es eso, Chabela? ¿Qué es eso? Que ahora sí me va a matar Quítate esa, quítate esa tontería Quítate eso que estás haciendo De la azote a que le van a matar Iglesia Ay, pero no me van a matar, padre Nada más, ¿qué habrás hecho, Chabela? A ver, vamos a ver, Ave María purísima Sin pecado conseguirá Ahora qué, Chabela, ¿qué pasó? Es que ahora sí, padre ¿Ahora sí qué, hija? Ahora sí soy incapaz de mirarlo a la cara, padre He perdido lo más íntimo que me dio el señor, padre ¿Qué te pasó, Chabela? Es que tuve mi primera vez, padre ¿Tú, Chabela? Pero si tú eres viuda, ¿cómo vas a tener tu primera vez, Chabela? Es que me refiero a la parte de atrás, padre ¿Por atrás? Marcha, Adela Así debes que te empates ¡Qué barbaridad, Sandra! Es que fue el demonio del mediodía, padre Eso me impidió apartarlo de mí, padre Y es que yo estaba llena de excitación Y no podría luchar, no podría Abrí los labios provocando la ira de mi señor, padre ¿Pero cómo es posible que hayas caído de pecado, Germán? Es que no pude decirle que no, padre Fue muy tierno A cada ratito me preguntaba Que si estaba yo asustada Y pues yo sin habla Nada más únicamente con la cabeza le decía yo que no ¡La cara, Dios mío, por el amor hermoso! ¡Este está fuerte! Esas caras, desgastada, esta cínica Me he estado muriendo de miedo, por él Miedo, miedo, pero bien que es verdad, ¿eh? Es que algo adentro de mí quería que yo continuara, padre ¡Cállate, desgastada! ¡Sí, cínica, qué más! Es que en otra ocasión Ya lo habíamos intentado, padre Pero no se dio Y pues ya ve que así son las cosas ¿Se dan o no se dan? Y pues en esta ocasión Se dio ¿Verdad? Todos encontraron el lugar correcto, padre ¿De acuerdo? ¡No existe derecho al infierno! Es que... es que le da... ¿Escuchaste el ruido que le da? Bueno, y luego, ¿qué pasó? No me des detalles ¿Qué pasó? Es que... Es que él se puso a explorar más profundamente, padre Y yo temblaba Pero lo hacía suavecito Tal como me lo prometió Y entonces, de repente, me tensé así Y lo miré profundamente a los ojos Y él me decía ¡Cálmate, Chabela! ¡Confía en mí, Chabela! Muchas veces ya lo hemos hecho Y su sonrisa me relajó, padre Y pues no me quedó más remedio que cooperar ¡Cállate, Chabela! Cooperar Sí, amiga, esta desgastada ¡Abré más, padre! ¡Abré más! ¿Abriste qué, Chabela? Sí ¿Qué abriste? Ay, padre Pues usted ya sabe a qué se refiero No me apene más Bueno, ¿y luego qué pasó, Chabela? Luego Para esos momentos Yo le empecé a pedir Y a rogar que por favor se apurara Porque, pues... Pero él se tomó su tiempo, ¿usted cree? Bueno, sí trató de causarme el menor dolor posible Pero... ¡Dame ya! ¿Pero de qué está hablando? No me puedo imaginar de qué está hablando ¡Madre mía! En que se iba más profundamente El dolor apareció Y sentí como me salía sangre, padre ¿Pero cómo no te va a salir sangre, hija? ¿Cómo no te va a salir sangre? ¡Hija! Las cosas naturales son naturales Nosotros cosas no ¡No, hija! Pero fíjese que él me miró y me preguntó Chabela ¿Qué? ¿Qué? ¿Te duele? Le dio con la paz en los ojos Le dije ¿Qué es esa? Le dije ¿Cómo le dijo, Chabela? ¿No te doy? ¡Qué barbaridad! Y me dijo ¡Aguanta, Chabela! ¡Aguanta! ¡Ya voy a terminar! ¡Y aguantaste! ¡Tejora al de mi dinosa! ¡Enferma! Ay, es que estaba yo muy aturdida ¿Aturdida? Pero eso no es todo Después de unos momentos frenéticos Sentí que algo reventó Y que me la saca Yo sabía que... Este es muy fuerte Y había terminado Y que no podía dejar de jadear Estaba yo bien contenta Padre María No lo puedo creer ¿Y qué hiciste, Chabela? Pues mire, yo le pagué Y encima pagaste para que te hicieran eso ¿Qué te está pasando a ti, Chabela? Pues aparte le tuve que dar las gracias, padre Porque es un buen dentista, padre A pesar de todo ¿Dentista? Sí ¿Qué fue lo que te sacó, Chabela? La muela de aquí atrás La muela esa del juicio, por eso le digo que lo perdí En este juicio Ay, que me duele todo Ay, no me imaginaba eso Ay, qué bueno está No, 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 Chabelita No se pierde el juicio por la muela No, hija, no es pecado ir al dentista No, abren la boca, no es pecado No, Chabelita, a un dentista no Ay, hija de mi alma, cómo me confundes Mira, ve con Dios ya No me llenes de mocos Anda, ve con Dios, mira, ándale Veo la luz en la oscuridad Ándale, sí Ahí se me dejo por siempre No, 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 llévate ese casco, por favor Ay, qué bueno Ay, Chabela Vete con Dios, anda, hijita Una muela es allí por atrás Imagina, qué quiere que yo piense, señor Es que es la manera como vemos las cosas Está el pecado Somos lo que pensamos Qué bueno Qué bueno Es muy fuerte De verdad No paraba yo de pensar Pero de qué estoy hablando Me encanta Chabelita No lo puedo explicar Lo que me río con Chabelita Cosas sin avisarme de qué son Por favor No sé ahora No sé qué miniatura le voy a poner a esto Ay, por favor Chicos, gracias una vez más por estar aquí Mirando Mirando este vídeo Gracias por el humor Gracias por reírse conmigo Les mando un besito muy grande Suscribirse al canal Que es súper importante Y regalarme un like Para que YouTube Siga promocionando estas reacciones Otro besito Y hasta el próximo episodio